Chamba, 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 chamba. Voy a tirar la bola, se fumar los sacerdotes, radiando mi camión, bajo los labios del sol. Chuna chum bam chum bam chum bam chum bam chum Chuna chum bam chum bam chum bam chum Ah yeah happy Es el cabello, vamos al baile, ahora Y todos juntos, todos Juan Banditos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!